Seguimos en la Cámara Alta porque al declarar instalada la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, el senador Alejandro Muratinojosa, presidente de este órgano legislativo, habló de los retos en la materia y dio fecha para desahogar la comparecencia de Juan Ramón de la Fuente, que fue designado por la presidenta de la República como secretario de Relaciones Exteriores. Ante eventos geopolíticos importantes que se viven a nivel mundial, y por supuesto las tareas, como ya bien se comentaron aquí, de diversos tratados en los que nos tocará participar, como es el TECMEC y algunos otros que están, por supuesto, por atenderse y aprobarse, como el de la Unión Europea y Asia. El día 8 de octubre la Comisión de Relaciones Exteriores celebre una reunión de trabajo a fin de desahogar la comparecencia del servidor público propuesto, así como la discusión y, en su caso, aprobación del proyecto dictamen.